Con un trago al suelo te despedimos ahora En nuestros recuerdos siempre estará tu historia Esos momentos vividos y compartidos Siempre vacilando con estrés y un vinilo Nunca olvidaremos tu presencia por la vida Triste la noticia de saber de tu partida Fueron muchos años que nos diste tu amistad Nos diste buena música, también tu hermandad Hoy nos convocaste a rapearte en una línea Con derecho a decirte que nos duele tu partida No te diré adiós, solo te digo hasta pronto Y a nuestro camino en esta vida no fue corto Y ahora Aulayan, que desde el cielo me acompaña Become my friend, more fire Todos vamos pa' allá Y encabezaste la batalla Y ahora Aulayan, siempre me acompaña Recuerdo aquellos años de pequeño sin saber Que el día de hoy te tenía que perder Cuántas calles que haces, radio, fogata, vino Parque, la pica, misé, chip, copas, que ruino Tú dices, chaboya, vuela, alzo, laica, champia Y ahora Aulayan, siempre me acompaña Aulayan, que desde el cielo me acompaña Digo my friend, more fire Tu carisma, tu alegría, el que mostrabas a pesar Que tuvieras malos días Sé que muchos disfrutaron al tener tu compañía Bendición la mía Y de todos tus amigos haber pasado tantos años Compartiendo contigo Conversando un vino O cristaleando el piño Cuantas tocatas recorrimos Vacilando el mismo estilo Al ritmo de los finilos Hoy y siempre te queremos recordar Hermanos, bocha, vuela alto Algún día Nos volveremos a encontrar Llevan los recuerdos marcados en mi memoria Lloramos tu partida Pero en nuestros corazones Siempre estará tu historia Aquí hay conceptos pasajeros Y hoy descansa bajo tierra Raperos, reguetas, horcolos, cabros Aquí en la escena Haremos que valga la pena La dura que nadie anda con la pera Si del cielo caemos al cielo Volvimos y mira, me está conecta Si te topas con mamelucos Dile que superamos a la fiera Ahora que todo lo ves Protege a tu familia y la tierra Protégeme a los cabros A la comuna y salud a mi vieja Y que los consejos Te voy a llamar a una mente siempre abierta Abreguemos sobre las aguas De aquí el pantano con brocheta Y con la misma persona humilde Que trabajaba semanas completas Con el mismo que tú recuerdas Un buen amigo de aquella conecta Dejaremos el nombre en acto De esta comuna y vale la pena Mira que a veces no hay palabras Cuando se te va a ofreír La vivense los recuerdos Te apreces también Una hasta pronto Cuida nuestro camino y voy fiel Siempre el sonido está aquel Que hable más de más de una vez en un papel Cuida a la familia Y mal que soy un man que el buen representa En tu recuerdo está conecta Alabanza al cielo Luego el suelo en su ausencia Siempre en el corazón La vibración de tu frente Tengo la conexión Más real de este día Buena música Misión Estregarle alegría El mensaje es la unión Y no andar con porquerías Va teniendo lo real Y alejando toda la envidia Tengo la conexión Más real de este día Buena música Misión Estregarle esa alegría El mensaje es la unión Y no andar con tonterías Va teniendo lo real Y entregando la alegría A mi friend Los buenos se van primero Y nadie encuentra consuelo Me motivaste para acercarme nuevamente Al movimiento Fuiste rico de espíritu Y puro de alma La sinceridad y el buen humor Eran sus mejores armas Tramada Está la pena Hoy amigo Estamos nuevamente compartiendo Porque un vinilo Alimentando nuestra pasión En reggae K-pop Recordándose en nuestra mente Y en el corazón Y ahora que toda esa buena energía Que para arriba se acaba de ir Todo pasa en un segundo Pero sé que estás aquí Bien compañero Por siempre sincero Es el mero mero De los razes Más rico Una ganga Freddy más grego Y a la mar A tus hijas hermosas Son talismán A tu madre A tus pas Tus hermanos Y la amistad Te viajaste Pero mucho amor No te entregaste Me dejaste tu confianza Y la mía Te la llevaste Bocha Con la T-Red Pareció Zack de la Rocha Pero ese de Rocha Cariño a sus pareas Y se le reprochan Y sigue este ritmo otra vez Contigo excepto Que no cansarás hoy día hermano Eres el concepto De pareja Padre Hijo Padrino Por la eternidad hermano Serás siempre un buen amigo Lo único que pido Es que tu alma Tenga su abrigo Lo único que agradezco Para no haberte conocido Y ahora un lion Que desde el cielo me acompaña Become my friend We'll find Todos vamos Vaya Tú escabezaste en la batalla Y ahora un lion Siempre me acompaña Te invito a una fiesta Ahora las fiestas en el cielo El Bocha y Los Ángeles Están haciendo reggae del bueno Te fuiste luego Y fue cruel tu partida Pero Kiwi Zala Te recordará con alegría Esa alegría de vivir la vida Con una sonrisa Es la mejor compañía Esa alegría de tirar pa' arriba Bendición pa'l cielo y para toda tu familia En el reggae y en el chico Tus amigos nos juntamos Como en el parque nos elevamos Ahora con la música El alma sanamos El cuerpo te fuiste Pero dejaste tu legado En el reggae y en el chico Tus amigos nos juntamos Como en el parque nos elevamos Ahora con la música El alma sanamos Con el cuerpo te fuiste Pero dejaste tu legado Y ahora un lion Que desde el cielo me acompaña Vico my friend Mofanya Todos vamos valla Tu encabezaste en la batalla Y ahora un lion Siempre me acompaña Los pancianos récords Pantihua y familia En memoria hermano Hermano boya Descansa en lo alto Pantihua y familia Me sabe Pantihua y familia ¡Pantihua y familia! 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 Gracias.